Hoy de amigos vamos a hablar también de un tema muy especial y que nos puede tocar a todos. En principio el estrés, pero no solamente el estrés de las personas como nosotros, porque ya hemos dicho antes, el estrés es una respuesta fisiológica, refleja a las necesidades del medio. Pero hay personas que sufren más estrés que otras, básicamente por su labor diaria. Para conversar esto tenemos un gran amigo, compañero de universidad, don José Francisco Parodi, médico geriatra de Bambú, que es el Cérdida. D.P. Pancho, en la geriatría debes encontrar, me imagino, estos casos con bastante frecuencia, sobre todo en pacientes que están postrados y que requieren un cuidado de algún familiar o de algún personal de enfermería, alguna persona que se encarga de esta situación. Es muy frecuente y no solo en la geriatría. Yo creo que si todos miramos alrededor, siendo médicos, enfermeras o en la familia, tenemos un caso de una persona que llega a ser dependiente y no valerse por sí mismo. Y entonces automáticamente los roles de la familia se trastocan y alguien tiene que asumir el cuidado. No necesariamente tiene que hacerlo alguien de la familia, porque en otros países cuando esto no se puede producir y el Perú va a tener que ir caminando hacia eso, el Estado y los sistemas de seguridad social, los sistemas sociales, tienen la obligación de dar algunos programas para ayudar a cuidar. El asunto es que es indudable que por más que uno tenga el mejor médico del mundo, uno tenga el mejor equipo de salud del mundo, si el cuidado de día a día no es bueno, el paciente no va a estar bien, no se va a poder prevenir, no se va a poder tratar, no va a poder evolucionar. Entonces el primer concepto que quiero decir es que un buen cuidador, una persona que sea buen cuidador, una buena cuidador es fundamental para la salud de la persona cuidada que es discapacitada, que es dependiente. Y que a la dependencia, y esto no se dice mucho, se llega a través de la enfermedad crónica, las cuales en su mayoría son prevenibles. Enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca. Entonces esto es un gran problema de salud pública y de servicios sociales. Totalmente de acuerdo. Y además, como tú dices, es muchísimo más frecuente de lo que la gente piensa. ¿Qué es el estrés? Tenemos una animación para ver más o menos de qué se trata el estrés. Y como decimos, el estrés es una respuesta fisiológica, refleja las necesidades del medio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una glándula que viene a ser el cerebro de todas las glándulas, que está en la base cerebral prácticamente. Y esta glándula recibe estos estímulos, estos impulsos, estas necesidades. Entonces, le ordena, a través del mecanismo de retroalimentación, a las glándulas suprarrenales, que son dos glándulas que están por sobre los riñones. Y estas glándulas segregan, primero, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, epinefrina, que tienen efecto cardíaco, por eso hay taquicardia. Y también el cortisol, que lo segrega la corteza de las glándulas suprarrenales, que aumenta el metabolismo de las grasas. Esto que tiene una base física, explica muchos comportamientos psicológicos. Pero también es una respuesta al medio, es decir, aquí hay una integralidad. Entonces, si una persona, un buen cuidador se necesita para que una persona dependiente esté sana, el cuidar puede ser dañino para la salud. Entonces, si yo no me cuido, probablemente me enferme, y si me enfermo, puedo no cuidar bien. Entonces, si trabajo, me cargo, me sobrecargo, me estreso, y de eso a la negligencia, al abuso, al maltrato, hay un paso. Entonces, al final, queriendo cuidar, llegas a un gran problema. Entonces, ¿cómo, si yo tendría que resumir dos cosas? Si yo soy cuidador, ¿de acuerdo? Yo soy cuidador de una persona adulta mayor, y digo, ¿cómo vamos a manejarla? Lo primero que hay que hacer es prevenir las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas. Que son el camino a la discapacidad. Sería lo primero que yo haría. Ok. Como gran marco. El siguiente paso es educación. Porque esto está tanto para arriba, como para abajo, que es lo que te voy a contar. Entonces, si yo tengo que darle un consejo a una persona que cuida a un adulto mayor, yo le diría dos cosas. Uno, pide ayuda. Y dos, date tiempo para ti mismo. O sea, tiempo para ti. Este tiempo para ti, al final, va a ser la mejor estrategia para después cuidar bien y no sobrecargarte. Pero generalmente el cuidador familiar percibe que cuida todo el día. O sea, yo estoy durmiendo, doctor, pero con un ojo abierto por si algo pasa. Entonces, pedir ayuda y darte tiempo para ti, significa descubrir cosas que estresan, que están dentro del paciente, que están dentro de ti. Si yo ya soy deprimido, crónico, consumo drogas o eso, pues no debo cuidar. Si el paciente no duerme bien o si tiene alguna cosa como esta que habla cosas raras, grita, está agresivo. Todo esto tiene que estar dentro del pedir ayuda a gente de la familia como al profesional de salud. Entonces, el profesional de salud sea enfermera o dentro de la familia misma para repartir las cargas. No es solamente que te den dinero. Y darte tiempo para ti, significa que tú te cuides. Tú mismo te cuides y que tengas algo que se llama respiro. Es decir, todo cuidador tiene que tener un día de respiro. Lo que pasa es que en el estrés, en la psicopatología, llegas a decir que yo soy el único que lo puede cuidar. Y nadie más lo entiende, que nadie más se mete. Yo si me voy y estoy pensando cómo estará, no quiero una persona extraña en mi casa, nadie lo entiende. Y eso va creciendo hasta que en un momento también uno debe comprender que la vida no es ilimitada y que la persona que está dependiente y postrada se va a morir, como todos nosotros. Y en este caso, Pancho, no estamos hablando por primera vez en el programa en realidad del paciente enfermo. Estamos hablando del cuidador que se va a enfermar tarde o temprano por este estrés. Y ahí está justamente la explicación. Entonces tú tienes acá, según lo que tú dices, un binomio que se llama cuidador-cuidado. Entonces tú ya no tienes que cuidar a una sola persona, sí a los dos. Porque al final todos pertenecen al sistema de salud, puede ser otro mismo adulto mayor. Entonces, en estos programas de respiro y en estos cuidados, esta forma de educarte, tú vas aprendiendo cómo es la enfermedad, detectar síntomas, cómo relajarte y aprendes que cuando la otra persona muere, tu vida no se acabó. Que a veces una persona dice, se murió, si él se muere, yo me muero con él. O si no, intervienes para sobreactuar en la medicina. Doctor, ya no respira, póngale un respirador. Ya no come, póngale una sonda. Doctor, no le funciona. Aferrarse, ¿no? Efectivamente, cuando son cosas, a veces sí, irrecuperables. Pancho, acá tiene que ver muchísimo, sobre todo, cuando es un familiar, el tema del amor a la familia. O sea, no se puede cuidar a alguien de la familia sin esa sensación de entrega, de dar todo tu cariño a la persona que está enferma. Porque si no, no lo vas a hacer bien. O sea, lo primero creo que hay que ahí tener un vínculo con el paciente enfermo, que va a hacer que tú quites de tu tiempo para dárselo a la otra persona. Habitualmente, cuando converso con la gente, les digo, mira, ¿tú qué quisieras si tú estuvieras en el lugar de tu papá en este momento? Para tomar una decisión. Y tú que lo conoces más, ¿cómo harías? Yo les digo habitualmente, si tú tuvieras que decidir qué quisieras que haga. Pide ayuda, busca en la familia, no se peleen. Generalmente, la familia discute mucho ahí. En esa situación se discute mucho. Y creo que no hay que esperar hasta el final. Es decir, no hay que esperar a que la persona esté totalmente dependiente. Las cosas tienen que ir poniéndose con tiempo. Gerenciar una enfermedad. O varias. Yo pondría gerenciar la salud. Porque tú mismo vas a gerenciar tu salud. Y son varias cosas que te van a ir quitando la capacidad de valerte por sí mismo. Y cuando se trastocan los roles familiares es cuando... Y hay problemas es cuando la familia tiene que unirse. Y en eso, los profesionales de la salud, los programas de televisión que se dedican a eso, en general tienen que dar buenos ejemplos. Y tienen que mandar el mensaje que cuidar puede ser dañino. Si yo me enfermo física o psicológicamente, no voy a poder cuidar bien. Y al final, a veces el cuidador se muere antes que el cuidado. O terminan dos enfermos en casa con mayor carga para la familia. Entonces, todo esto tiene un abordaje. Yo les recomiendo, busquen. Hay escalas que uno puede autoadministrar. La gente que cuida a personas mayores. Por ejemplo, la escala de Sarit. Busquen en el internet. Autoaplíquensela. Vean el puntaje. Llévensela a su profesional de salud. Pidan ayuda. Y dénse tiempo para así. Una vez por semana, dos veces por semana, descansen. Sienten que ese día es su día de descanso. Vayan a rezar. Estudien. Leen sobre las enfermedades. Yo creo que eso va a ayudarnos mucho a nosotros. Pancho, has dado el mensaje final, perfecto, a los cuidadores. Te agradezco muchísimo nuevamente. Amigos, regresamos enseguida. El asistente del día vivirá una vivencia única. Meta su manito ahí. Cierre sus ojos. No me hagas su... Cómo combatir la placa dental. Como usted explicó, doctor, vamos a lavar el diente. ¿Qué le parece, señor? Ya volvemos.